Hola a todos, Carlos por acá con un nuevo video. Este video va a ser bastante breve, no creo que pase de los dos minutos porque es simplemente una actualización o un update del lanzamiento que hicimos de DS Booster, el software que he creado con un socio para poder ayudar al dropshipping. Si están viendo este video es probable que sepan de qué estoy hablando, no creo que hayan cliqueado este video sin saber qué es DS Booster. En el caso de que no sepan qué es DS Booster, es un software que ayuda a hacer dinero de manera mucho más rápida y simple. Pueden ir a ver mi video previo para que sepan qué es DS Booster y cómo beneficiarse. Abajo tengo entrenamiento gratis también, si no saben qué es dropshipping, si por alguna razón cliquieron este video sin saber qué era dropshipping, pues bienvenidos. Pero, ahora sí, la razón de este video es porque he creado un grupo específico para DS Booster, para las personas que han empezado a unirse al software. Cabe mencionar que estoy muy agradecido con todos ustedes porque no esperaba, creamos 50 cupos limitado para el software y recibimos 50 usuarios, bueno, en cuestión de horas. Entonces, abrimos 50 cupos más y de nuevo ya no hay espacio. Entonces, estoy muy agradecido con todos ustedes por su apoyo. Espero que puedan aprender a usar el software, que les beneficie y que puedan aprender mucho de él. Pero, creé este grupo de Facebook, de DS Booster, para que puedan reportar ahí cualquier tipo de pregunta de cómo se utiliza el software, cómo si algo no les está sirviendo bien o no saben cómo utilizarlo, que te pregunten por ahí. Si tienen alguna duda de lo que sea o algo no les está funcionando, acorde, que comuniquen ahí inmediatamente y yo con mucho gusto les voy a estar ayudando. Y, ¿qué más les puedo mencionar por acá? Sí, claro, para evitar spam en el grupo de Latinoamérica que tenemos, para no estar aburriendo a esas personas o cada cosa en su lugar, ¿verdad? Entonces, cualquier pregunta de DS Booster ahí en el grupo, con mucho gusto les vamos a estar atendiendo y muy agradecido con todos ustedes. Espero que les pueda hacer de mucho beneficio, puedan empezar a subir esas ganancias y pronto espero estar trayéndoles más videos, no de tutoriales, como los que están abajo a la derecha en los videos, ¿verdad? Abajo a la derecha sería aquí, si están viendo el video. Sino más en cómo sacarle ventaja, las funcionalidades, cómo usar el Research Tool, la herramienta de Sniper, para que puedan sacar buenos productos y sacar más ganancias en sus tiendas. Y bueno, vemos esto por acá. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el grupo de DS Booster. Abajo les dejo el link, el enlace al grupo para que puedan unirse. A todos los que quieran formar parte de la comunidad, bienvenidos. Hasta luego.